Otra noche, otra noche 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 ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! Vamos a demostrarle a estas señoritas porque nosotros somos los que mandamos en la casa, ¿sí? Será en la suya, yo no mando ni en mi casa. Los caballeros conmigo, ¿sí? Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche, otra. ¡Viene otra, otra noche, otra! Otra, otra noche, otra. ¡Uno más viene! Otra, otra noche, otra. ¡Manduro! Otra, otra noche, otra. Vamos, yo creo que las mujeres lo pueden hacer mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Vamos a la señorita, a la señorita que la vente. ¡Viene, señoritas! Otra, otra noche, otra. Que yo no te bote. Otra, otra noche. Aunque tú vuelves con él. Otra, otra noche. Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche. Están ganando las señoritas. Caballeros, última oportunidad. ¿Vienen los caballeros? Otra, otra noche. Cuéntale, cuéntale. Decí, de mí, de mí. Otra, otra noche. Ay, 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 ay. Otra, otra noche. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche. Toda la quinta vergara. Otra, otra noche. Otra, otra noche. Decí, de mí. Otra, otra noche. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche. Un aplauso, Chile. ¿Se la disfrutaron? ¿Sí? Ya van a ver la próxima. Un aplauso, Chile. Todas las señoritas de Chile conmigo. ¿Vienen? ¿Se la saben? Vamos a ver si es verdad. Pobre diablo. Pobre diablo. Se dice que es el amigo del alimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!